Hola amigos, que tal ser EF17 con ustedes y el día de hoy vamos a darles dos soluciones a dos problemas de Call of Duty Warzone 2.0, como tener más FPS y la segunda una solución parcial a los crasheos que yo encontré. Una cosa muy simple, bueno, el video va a ser cortico, vamos a darle de una vez. Como verás, estamos a 26 FPS, lo tengo todo en extremo. Para hacerle la demostración, claro está. Vámonos al menú, vámonos a los ajustes, nos subamos a gráficos, nos subamos a calidad, como verán, está todo en extremo. Lo normal que uno hace es restablecer la pestaña antes de ir a los ajustes y ponerlo en calidad visual. Dependiendo de tu hardware, él lo va a detectar, por lo que va a detectar, y te va a dar una configuración. En este caso sube a 70, 69 y así. Pero aún nos faltan unos pequeños ajustes. Vamos a gráficos, vamos a calidad, y debemos ir primero a personalizado. Aquí están los predefinidos que trae el juego, son buenos, se pueden utilizar. Pero, lo que queremos aquí es la recomendación, porque hay que, vamos a limpiar. Como verán, nos puse un ajuste acá, que a mí no me interesa, que es el escalado de resolución. Ahora vamos a darle a personalizado, establecer recomendación, le vamos a dar a calidad visual. Lo primero que tenemos que revisar una vez hagamos esto, es irnos aquí abajo, porque no vamos a usar el prefaz del juego. Y vamos a quitar el desenfoque de movimiento del arma. Esto lo dejamos activado. Esto es opcional, yo lo quito, a veces se lo dejo, a veces lo quito, la verdad no importa. Esto nos interesa, son veas de iluminación ya están en muy baja, que no aguanta así, no hay problema. Ahora, uno lo puede quitar, pero se va a ver muy cutre. Y nosotros, si yo elegí al principio, el ajuste es recomendado de calidad y no el de rendimiento, es para que el juego no se me vea muy cutre. Ahora, vamos con el ajuste importante. Escalado de imagen de NVIDIA. Claro está, todos los PCs, todo el mundo va a usar siempre el de NVIDIA. Aunque en algunos de ustedes que salen por acá en YouTube, siempre es más rápido con los FPS y eso. Y además de que trae el sharpening. Pero, resulta que yo probando y probando y probando, uno por uno, con paciencia, el resultado fue este. Fidelity Super Sanford Resolution. Yo he llegado a jugar 8 de 10 partidas. Y me ha crasheado una o dos veces utilizando este. Mientras que utilizando el de NVIDIA, se me ha crasheado en cada partida. Este es el ajuste, que viene siendo una solución parcial. Que lamentablemente el juego lo sacaron, que yo no sé si es una alfa o una beta, pero es roto que está. Que se crashea, 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 crashea. Pero, haciendo este solo ajuste, AMD Fidelity, y quitando esto aquí abajo, que no nos interesa. Aplicar ajustes. Ustedes van a aumentar los FPS. Ah bueno, vamos a mostrarles los ajustes aquí abajo. Campo de visión 120, eso es importante. Porque, gracias a esto, a las personas que utilizamos teclado y ratón, nos va a quitar parte del retroceso visual. Si tú... Vamos a ponérselos en 80. Ah no, en 60 mejor, para hacerle una demostración. Aquí está en 60. Ahora vamos a ver el retroceso. Todo lo que acaban de ver es retroceso visual. Ahora vamos a ponerlo en 120. Las cosas se van a ver más chicas. Pero... Hay una diferencia. Vamos a dispararle únicamente al amigo que está allá atrás. Vamos a esperar que se levante el amigo. Matamos otra vez al amigo. Lo matamos otra vez. Y lo matamos otra vez. Como verán, tener el FOB, el campo visual, en 120 nos va a quitar el retroceso visual. Mientras que, mientras más acerquemos la cámara, vamos a tener más retroceso visual. En cuanto a los FPS, ven que se mantienen estables por encima de 70, 71, 72. Es decir, si pongo la mira, 73, 71, y así. Disparamos. Y se mantienen estables. Como dije, haciendo este ajuste, calidad, utilizando AMD Fidelity, jugando 10 partidas he llegado a completar hasta 8 y hasta 9, así. Sin que el juego me crashee demasiado. Mientras que con el otro que trae por defecto, crashea más. Para las otras tarjetas más altas, sería el DLSS. Conjunto con AMD Fidelity. Aunque viene el Fidelity 2.0. Yo prefiero la versión 1.0. Me ha resultado mejor en este juego y en otros juegos también. Bueno, mi gente, esto sería todo por ahora. Haciendo estos dos ajustes, así, rápido, sencillo. Irse acá, restablecer pestañas. Se hace así de rápido. Calidad visual. Se vienen aquí. Ajustes predeterminados. Recomendación, calidad visual otra vez para limpiar. En BIGBA Scaling. O en su defecto, DLSS. Vienen aquí. A Super Sampling Resolution 1.0. Cambian acá. Se van acá abajo. A lo último. Desenfoque de movimiento del arma. Quitan esto. Aplicar. Y listo. Tienen el juego listo para jugar y con menos crasheos. Los crasheos no se van a acabar, pero van a ser menos que lo que usualmente ustedes tienen. No me pregunten la razón porque no lo sé. Simplemente a mí me resultó. He estado jugando mis partidas sin ningún problema. Como verán, se va a mantener con buenos FPS estables en partida. Hay un tiro porque en una partida viene el burro y me mata. Aquí no les puedo mostrar todo de completo, pero bueno. Así es como se configura el juego para tener más FPS. Y una solución parcial a los crasheos en lo que la gente de Activision arregla en este juego. Bueno, mi gente. Eso ha sido todo por ahora. Se despide de ustedes, RF17. Hasta la próxima. ¡Gracias!